¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer aquí, chicos... Bueno, ya dejo que los vean. Esto es bastante interesante, así que vamos a verlo. ¡Uy, papá! ¡No, no, 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 no! ¡Esto va a doler! ¡Vale! 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 Chicos, para curarnos con la hierba... ¿Vale? Así nos quitamos esa de parásito que tienen. Nada más que hay que tener cuidado aquí adentro. Que si nos dan el parásito nos pueden pegar, ¿vale? Ok. La ruta más rápida para que podamos librar esto es la siguiente, ¿vale? Vamos a irnos todo derechito, 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 derechito. Subimos el generador. Muévete de aquí, muévete de aquí. Dejamos que se vaya el bicho. Vale, gente. Recogemos las dos cosas que hay aquí. El libro este donde nos habla el tipo este que se murió de las cosas. Esto ya lo he hecho, chicos. Pero me ha salido mal varias veces. Así que... Pues ya tendrán una idea de por qué yo voy tan bien armado y por qué no llevo la pistola, ¿vale? ¿De dónde salen? No sé, pero... Salen. Y son unos asquerosos. Vuela, vuela. ¿El siguiente? ¡Uy, cabrón! ¡No! Abracito el oso, no, por favor. Vale, el último. Vale, vamos. Ahí se quedan, huevones. Bueno. Me había salido mejor la otra vez, pero bueno, no pasa nada. Vale. Ok, ya la activó así de golpe. Vale. Y los muertos vuelven a ir. Vale. Nos han tomado casi 50 minutos pasar de esa parte, gente. Bastante. Carlos, aquí allí. El metro ya funciona. Bien hecho. Bien hecho. Lo siguiente. Lo siguiente es el sistema de control detrás. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé que edificio es. ¿De verdad? ¿De verdad? Perfecto, compañera. Perfecto, compañera. Vas por delante. Vas por delante. No soy tu compañera. Y aquí se viene una pequeña sorpresa, estoy seguro. No hay zombies. Esto es raro. Muy raro. Supongo que alguien ya nos ubicó. Ven acá. Muerte. No se agoguete. Mierda, me ha pasado. No, Dios. Hola, amiguito. Uy, cabrón. Ah, interesante. No sé, fue interesante. Lo siento, ahí te quedas. Uy, huevón. Carlos, esa cosa sigue con vida. Me persigue. ¿Cómo? Corre. Vuelve a la estación. No, hasta que restablezca el control de tráfico. Vale. Para una pistola. Interesante. Vale. Vamos a guardarlo porque ahorita no podemos usar. Entonces, vamos a guardar, gente. De nuestro primer encuentro con Nemesis. Hay que ir a restablecer la luz, así que. Si Mamesis quiere interponerse, pues. Le vamos a dar amor. ¿No crees? Ah, Dios. ¿Qué diablos haces ahí? Hijo de perra. Ven acá. Ven acá. No me perra loco. No me perra loco. No me perra loco. ¿En serio? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡No! Me estás jodiendo ¡No! ¡No! Vale. ¿Lo puedes programar? Eh, soy la super poli. Dalo por hecho. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Vale. Y ahora nos queda el pito este que está aquí esperando, ¿no? ¿Qué es eso? Vaya, amigo. Fuera. Ah, olvidé esa parte. Ahí nos vemos. Ah, por no querer clavarle un copetazo. Uy, 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 uy. Joder. Vale. Y nos tocó otra pieza del arma. Un silenciador interesante. Guardamos. Gema. Y gema. ¿Para qué son las tres gemas? Nos van a dar una pistola. Vale. Una granada. Vale. Mejoras. De haberse abierto desde hace horas, lo hubiera venido a buscar. Ahora sí tenemos un arma genial. Y la roja. Una riñonera. Más espacio. Bueno. Pero vamos aquí, chicos. Y lo que sigue, pues lo dejo para que ustedes lo vean después. Yo soy Bichico. Me despido y nos vemos hasta la próxima. No sin antes decirles gracias por habernos visto. Hayan disfrutado el juego. La verdad es que. Ah. Dios. Da un poquito de complicación Nemesis. De ahí en fuera todo está muy bien. Está excelente juego. Me está gustando. Empiezan. Va muy rápido. La verdad es que va muy rápido. Va frenético. Pero pues no puede ser otra manera. De acuerdo al Nemesis que nos están poniendo. No es como el pasado. No nos va a dar ganas de respirar. O más bien no nos da ganas de respirar propiamente. Todos nos hemos ido fullmente al. A lo que es la acción. Y pues bueno. Ni modo. Espero que les guste, chicos. Espero les esté gustando. Comenten, compartan y suscríbanse. Y sobre todo apóyeme. Porque lo hago de corazón para ustedes. Y la verdad es que. Mi sueño es llegar a los mil suscriptores. Y que podamos gozar. Pues todos de este canal. Y que siga creciendo. Y que en un futuro. Yo trabaje con otras empresas. Para traer mejores cosas. Y sigan mejorando. La calidad de mis videos. Que es lo que más me interesa. Así que chicos. Yo me despido. Soy Bihil. No sin antes decirles algo. En eso. Precioso estudio muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Ups. Si has llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas. No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo. A mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba. No se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí. No se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos. Gracias.